De manera a promover la solidaridad y el compartir en favor de los más necesitados, sobre todo en Cuaresma, la Pastoral Social Arquidiocesana invita a la ciudadanía en general a colaborar con la colecta pública a ser realizada este viernes 11 y sábado 12 de marzo por más de 50 grupos de jóvenes. El viernes sería de 7 a 18 y el sábado de 7 a 13 horas. Estudiantes de colegios y también grupos de jóvenes de parroquias, también grupos de pastorales sociales en las parroquias que van a estar en las principales avenidas, en los semáforos, solicitando el aporte de la ciudadanía. El coordinador de la Pastoral, Ricardo González, mencionó que también habrán colectas internas en las parroquias, colegios privados y en las empresas. En la Pastoral Social ejecuta varios proyectos de promoción y asistencia. Tenemos proyectos con financiación, decimos recursos de algunos entes, pero siempre hace falta una contrapartida local, por un lado. Por otro lado, también hay proyectos que no tienen financiación y donde vamos a aplicar y donde aplicamos estos recursos. Desde el año pasado, la Pastoral Social está llegando a los asentamientos. También tenemos un proyecto muy lindo en La Chacarita. Ahí tenemos un centro comunitario, desde donde desarrollamos varios proyectos de asistencia y promoción en la comunidad. Lo más resaltante que tenemos ahora en La Chacarita es la instalación de un dispositivo ambulatorio para tratamiento a jóvenes con problemas de adición a las drogas. El año pasado, el monto recaudado fue de casi 360 millones de guaraníes y para este año la meta es llegar a 500 millones de guaraníes. Con imágenes de Hugo Isasi, informó para BC Color, Verónica Burgos.